Hola amigos, bienvenidos. Esta es la última vez que vamos a estar aquí en estos 30 minutos conversando acerca de la salud y la nutrición. Hemos pasado ya 5 veces, un periodo de 30 minutos, que creo que a muchos se les ha hecho corto y eso es agradable de saber. Como habíamos dicho, les invitamos a hacer preguntas y ponerlas en una cajita que habíamos puesto ahí durante esas 5 anteriores presentaciones. Y ahora, digamos, he hecho, bueno, como pueden ver hay un montón de preguntas y las he tratado de agrupar un poquitito para poder cubrir lo máximo posible. Tengo en mi mano un número de preguntas que están basadas en relación a la insulina, la diabetes, etc. O casos relacionados que influyan con el tema de la insulina, etc. A raíz de la primera presentación. Tengo que decir lo siguiente. Hay un número de preguntas aquí que se asemeja muy, muy mucho a ciertas preguntas que suelo recibir o solemos recibir allá en Australia a través del Facebook o a través de si alguien tiene un email, etc. Y vienen a ser en esta línea. Oscar, tengo... Bueno, uno que me viene a la cabeza. Oscar, tengo cáncer de próstata. ¿Qué hago? En el Facebook. Si yo tuviera la capacidad de yo contestarte a través del Facebook con algo suficientemente completo como para que tu cáncer de próstata pudiera ser eliminado con un mensaje a través del Messenger, pues posiblemente no viviría en la casa pequeñita donde vivo y no conduciría el auto pequeñito que conduzco. Posiblemente tendría mucho más dinero del que tengo. Eso, número uno. Número dos, mi licencia de nutricionista australiana está asociada también a un número de regulaciones. A mí no se me permite, por un número de razones, el que yo vaya dando consejos específicos a través del Facebook o a través del email. No, número uno. Yo podría perder mi licencia porque en realidad estoy rebajando lo que mi cualificación y, digamos, el gremio, el gremio de nutricionistas medicinales o médicos nutricionistas en Australia se encargan de hacer. Segundo, es injusto para usted. ¿Por qué? Porque yo no puedo, es literalmente imposible que yo le pueda dar una respuesta a su cáncer de próstata en un mensaje de Messenger o Facebook. Es literalmente imposible. Entonces, usted va a conseguir un comentario o yo le digo, ah, use tal y tal cosa. Entonces, usted usa esa tal y tal cosa y no funciona. Entonces, a usted, usted ha puesto el esfuerzo y no le ha resultado de nada. Y por mi parte, yo me descredito a mí mismo porque le he recomendado algo que en realidad no funcionó. Cada vez que hago una cita, o sea, cada vez que un paciente hace una cita son inicialmente 60 minutos en los que yo estoy abriendo un archivo, cogiendo información completa. También la persona, si tiene, por ejemplo, análisis recientes, me los envía, etc. Y yo por toda una hora. Luego, después de esa hora, yo estoy entre dos y tres horas creando un protocolo específico para esa persona. Al cabo de las cuatro o seis semanas, esa persona tiene que hacer otra cita de seguimiento. En ciertos casos, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? Por ejemplo, con la enfermedad de Crohn's o colitis ulcerativa, yo sigo viendo a ese paciente a lo largo de un año, primero cada cuatro semanas, luego cada tres meses, hasta el final. Lo veo en el mes sexto, luego en el mes noveno y en el mes doceavo. Solo esto lo menciono para daros un poquitito a entender que un mensaje en el Messenger o en el Facebook que diga, me duele el brazo derecho, ¿qué puedo hacer? De hecho, hay gente que escribe, no siquiera por ello, sino, tengo una vecina que se hincha mucho, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la vecina de usted si se hincha mucho? Yo no sé ni qué edad tiene la vecina, yo no sé si se hincha porque en realidad lleva gemelos, yo no sé hace cuánto tiempo se hincha, yo no sé si es que, ¿entienden lo que quiero decir? ¿Ok? Entonces, muchas de las preguntas que tenemos aquí en realidad no las voy a poder contestar porque están bajo ese mismo ámbito. Yo necesitaría sentarme con la persona como mínimo por 60 minutos para entender. Ahora bien, y no quiero que piensen que yo soy un hombre muy, muy, muy malo porque no contesta al Facebook en esos términos. Porque yo tengo que responder a mi acreditación en Australia, que la puedo perder por eso. ¿Quién responde en el Facebook con comentarios así, a ese tipo de preguntas? Personas que no están acreditadas. Personas que es como el consejo que le da a usted alguien en una cafetería. Si a usted algo le pasa con ese consejo, ¿a dónde va usted? Nadie. Ese señor o esa señora le ha dado un consejo, no le ha cobrado, pero igual ese consejo le ha hecho a usted mal. Y como ese consejo le ha hecho a usted mal, ¿cómo le denuncia? Si en realidad es un consejo como una persona se lo da a otra en un bar. ¿Entienden? Mientras que yo, en mi caso, por estar registrado nacionalmente en Australia, a mí se me cae el pelo, literalmente. Hablando de ello, hay una pregunta aquí a alguien que se le está cayendo el pelo. Como manera general, lo primero que tendríamos que mirar es cómo son los niveles de hierro. ¿Cuáles son los niveles de hierro? Cuanto menos hierro, más caída de pelo. También tenemos que mirar cuáles son los niveles de la TSH, que es la tiroides. Cuanto más lenta la tiroides, el metabolismo va más lento y puede haber también una caída de pelo. Estas son dos cositas inicialmente que yo recomendaría inicialmente a una persona que se le está cayendo el pelo así de pasada, como si estuviéramos en el bar. Pero yo necesitaría mucho más información para ver más de ello. ¿De acuerdo? Ok. Las frutas en exceso pueden llegar a la hipo-hiperglycemia. Lo tengo que traducir siempre en inglés. Lo cierto es que sí. O sea, hay gente que puede comer mucha fruta, demasiada fruta. ¿Ok? Hay gente que tiene que tener restricción de fruta. Depende del individuo. Por cierto, esto me lleva a que hay otra pregunta ahí que dice, usted dijo que Jesús no comía patata y no comía tomate. ¿Eso significa que usted no recomienda no comer patata y no comer tomate? Pues la verdad, el día siguiente en el que dije eso, fui invitado a casa de una persona y me comí las patatas que me pusieron con setas muy deliciosas y muy a gustito. ¿Qué quise decir? Porque en realidad yo solo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entiende. ¿Qué quise decir con ello? Que estábamos hablando de un nivel de oligosacáridos que pueden llegar a alimentar a una bacteria errónea, en una parte errónea del intestino delgado. Y hay gente que tal vez come, o sea, de hecho hubo una persona que dijo, a mí me quitas las patatas y me muero. ¿Para qué vivir? Y yo lo único que quería era dar a entender que, bueno, que se puede vivir sin patatas si hubiera qué. Y de hecho, pues, bueno, de hecho Jesús vivió sin patatas y sin tomate. Eso es lo único que dije, yo como tomate y como patatas. Así que, a ver lo que entendemos con lo que se dice. Al mismo tiempo, de todas maneras, esto me da pie a lo siguiente. El tomate, por ejemplo, viene de Perú. Si usted es de genética europea, usted simplemente ha estado expuesto al tomate como genética, digamos, por los últimos 400 años. De hecho, la primera pasta con salsa de tomate no ocurrió hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Porque el tomate no había llegado de esa manera grande a España, Italia, etc. Ahora tenemos un ingrediente, el tomate, que pertenece a una familia en particular. Esa familia, en inglés se dice Night Shade Family, la familia de los Night Shades. No tengo idea, como se dice en español. Y en esa misma familia también está la patata, está el tomate, está la berenjena y ¿alguien más sabe cuál? El pimiento. ¿Ok? Esas cuatro. Y hay una quinta, en realidad, que son las pasas Goji. ¿Las Goji? ¿Cómo le llaman ustedes? Goji. Esa también es parte de la misma familia, esas cinco. Entonces, esas cinco son comestibles, pero en realidad es un porcentaje muy pequeño de una familia en el Night Shade que es enorme. Es enorme. Entonces, cualquier otra planta que usted se atreva a comer de la familia completa, en realidad tiene unos niveles de alcaloides muy altos que es tóxico para el ser humano. Esas cinco que he mencionado, en realidad han sido domesticadas y los niveles de alcaloides son más bajos. Aún y todos suelen tener unos niveles de alcaloides más altos que otros, que otras verduras, etc. Y ahora cogemos el tomate, que ya de por sí solo está en su genética. Si usted es europeo, por ejemplo, solo está en su genética por los últimos 300, 400 años. Y lo comemos ya no solo en primavera y verano, sino que ahora cogemos y lo comemos todo el año. Y cogemos la patata, que es de la misma familia, la comemos todo el año y el pimiento todo el año y la berenjena todo el año. O sea, lo único que quiero es que se den cuenta que igual deberíamos empezar a considerar comer en lo que realmente está de temporada. Les voy a dar un ejemplo bien claro. Fruta de verano consumida en invierno, a usted le sube más el azúcar que si consumiera exactamente la misma fruta en verano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está comiendo fruta de verano en invierno, su cuerpo sabe que es invierno y en realidad el cuerpo responde subiendo mucho más sus niveles de azúcar. Porque la fruta de verano es para comerla en verano. El kale, ¿cómo le llaman al kale ustedes? El kale, le llaman K-A-L-E, que es como una versa. No, ¿cómo? Es una col rusa, también le llaman col rusa, kale o kale, K-A-L-E. Que se utiliza ahora mucho para hacer batidos verdes, le sacas la hoja y lo pones el batido verde. Bien, el kale es una hoja de invierno y de hecho tiene unos altos contenidos, por ejemplo, de magnesio y así como de calcio y de hierro. Y la idea es la siguiente, que caiga una buena helada sobre el kale, sobre esta versa rusa, porque esa helada rompe las fibras y hace que usted cuando lo consuma tenga más acceso a esos nutrientes. Cuando llega la primavera, viene una especie de mariposa del repollo que empieza a comérselo. Entonces, si es verano y usted todavía está comiendo kale y no tiene ni siquiera un mordisquito, usted en ello, de bicho, usted ya sabe cómo la han mantenido. La han mantenido con sprites, con insecticidas, etc. Ahora es verano, la temperatura es alta, las fibras no están rotas y además está alterando las lipoproteínas de la superficie de esa hoja porque está expuesto a los químicos del insecticida. Ahora es mucho más difícil llegar a esos nutrientes. Entonces, haciendo el kale en verano no le va a dar a usted los mismos resultados que hacerlo en invierno porque es de invierno. Entonces, tratemos de consumir cuanto más posible los alimentos de temporada. Porque a día de hoy ya saben que ustedes pueden estar comiendo kiwis de Nueva Zelanda en cualquier época del año. Bueno, ¿cuáles son los tipos de cáncer que reaccionan al exceso de glucosa? Habíamos comentado que hay cierto tipo de cánceres que tienen una afinidad por la glucosa. En particular, no todos son así, pero en particular, por ejemplo, los cánceres cerebrales o los tumores cerebrales. De hecho, el hospital John Hopkins Hospital de Estados Unidos, para los tumores cerebrales, que son inoperables, lo que hace es alimenta a la persona en una dieta que se llama la dieta ketogénica, que mantiene al individuo a través de cuerpos ketones en lugar de glucosa. O sea, tienen una especie de formulado y directamente les van alimentando por un tubo en una proporción en la cual estos alimentos que están introduciendo ese formulado por un tubo no tienen nada de glucosa o menos de un 10% de glucosa. Con lo que las células sanas que todavía pueden subsistir con los cuerpos ketones siguen subsistiendo. ¿Y qué pasa con el cáncer en ese caso? Se hace más pequeñito y entonces luego ya pueden operar. Eso ocurre a día de hoy en el John Hopkins Hospital. Cánceres, por ejemplo, que tienen receptores de estrógenos, como por ejemplo el cáncer de mama, o el cáncer de útero o el cáncer de ovario, son, por ejemplo, otro tipo de cánceres que sí responden más efectivamente a la glucosa. Están más hambrientos de la glucosa. ¿De acuerdo? Un prediabético es una persona que primeramente, cuando usted se hace el análisis de sangre, le está dando el azúcar alto. No alto por encima del límite, pero rozando el límite. Una persona que a las dos o tres horas de comer necesita comer una fruta o un poquito de chocolate o un poquitito de miel o un caramelo, etc. No es diabético desde el punto de vista que ha pasado los límites, pero está en condición de llegar. Habíamos mencionado acerca de los quistes o los... Ovarios císticos. Polisísticos. Y aquí alguien me pregunta, bueno, si la persona no tiene problemas con la diabetes, ¿por qué todavía le duele la menstruación? Porque no solo le va a doler la menstruación por tener problemas con la glucosa, y al mismo tiempo usted puede tener problemas con la glucosa y no necesariamente ser diabético. ¿Ok? Bien. Hígado graso. Ok. Hígado graso. Quiero que piensen lo siguiente. La insulina manda la información hormonal, a través de una información hormonal, al metabolismo para almacenar carbohidratos en forma de grasa. Si usted se pregunta dónde está la pizza que se comió hace cinco meses, pues está aquí, entre la cuarta y la quinta costilla. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínese que el hígado es como una recepcionista en una oficina, es una recepcionista. Y le viene la insulina, la insulina da la orden que un gran porcentaje de esos carbohidratos tienen que ser almacenados como grasa. Entonces, viene con un archivo, boom, almacena esto entre la quinta y la sexta. Entonces, la recepcionista, el hígado, va a la quinta y la sexta y la pone en la quinta y la sexta. Cuando vuelve, ya hay otros dos archivos. Ahí va. Pues tiene que acelerar un poquito e ir colocándose entre la cuarta y la quinta, entre la doceava y la onceava, etcétera, etcétera. Cuando vuelve, ya hay siete, ocho, nueve, diez. Entonces, esos ocho, nueve, diez, ese estrés en el hígado, es como que al hígado no le ha dado tiempo a almacenar. Entonces, en el área de la recepción, el hígado, se empieza a almacenar esa grasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en principio, lo que tenemos que decir es para de enviar para aquí porque estamos ya saturados. Y lo primero que el cuerpo va a hacer a la hora de eliminar grasa va a ser usando esa grasa que está en el área de la recepción, que es en el hígado. Cuando tú le digas al hígado, tranquilo, que no te voy a hacer trabajar tanto, el hígado va a tener ese tiempo de poder almacenar en un principio y luego de escuchar la orden, bueno, ahora eso que almacenamos en la costilla 5, ahora la queremos quemar para energía y la va sacando. Pero básicamente, hígado graso, imagínense una recepción que tiene archivos por todos los lados porque está saturada. Es una sensación de saturación del hígado. Si usted tiene de 45 años para arriba y se tiene que levantar al baño más de dos veces y antes no se tenía que levantar al baño más de dos veces, puede ser que empiece a tener un problema de próstata. ¿Qué hacer para ello? En primer momento se tiene que hacer un examen de sangre y tiene que incluir en ese examen de sangre algo que se llama PSA, Prostate Stimulating Antigen. Y en español lo ponen en el mismo acronismo. PSA, Prostate Stimulating Antigen. Y ese tiene que estar dentro de un margen. Y si está un poquitito alto, estaría relacionado con el hecho de que usted se haya tenido que estar levantando ahora más a menudo. A los seis meses lo vuelve a hacer porque quiere ver si es que está subiendo o bajando. De hecho, en dos o tres años puede subir bastante. Eso significa que la próstata se está haciendo más grande. Evidentemente, tiene que pensar en inflamación, porque si está haciendo más grande, o sea, cuando usted se golpea el dedo, el dedo se hace más grande. No decimos que está alargado. Mira, tengo el dedo alargado. No, está hinchado. Pues la próstata se alarga, sí, o sea, granda, pero también está hinchada. Entonces, al hincharse, aprieta, digamos, el agujerito de la uretra, entonces es más difícil orinar. Para esos individuos que ya están todavía más crónicos en ello, van a encontrar más beneficio, por ejemplo, sentándose a la hora de orinar en lugar de hacerlo levantado, porque se relaja más de esa manera y puede orinar más, preveniendo, por ejemplo, infecciones, etc. Pueden hacer ciertos tratamientos que le ayuden a cualquier otro tratamiento que el doctor le haya puesto, como por ejemplo los baños fríos. Porque usted, ¿dónde pone el dedo cuando está hinchado? En hielo. Pues duchas frías en el área. Es cuando todos se acuerdan de mí. Yo recuerdo allá en Australia, un hombre, yo le comenté acerca del beneficio de las duchas calientes y las duchas frías. Y al día siguiente, en los seminarios, ese hombre tenía que regresar y la madre, perdón, la esposa me dice, mi esposo se acordó de ti hoy. Y yo, ¿ah, sí? Y yo, sí, estaba en la ducha y estaba con agua caliente y dio al agua fría. Y desde el baño se escuchó, ¡Es español! Hay que rebajar la hinchazón de esa área. Evidentemente, la dieta, tú puedes estar en una dieta proinflamatoria o una dieta que promueva la reducción de la inflamación. Evidentemente, el largamiento de la próstata requiere, aparte de otras muchas cosas, una dieta que sea antiinflamatoria. Por cierto, habíamos hablado antes de la patata, del tomate, de la benengena y del pimiento. Si usted tiene reuma, son las cuatro que no deberían estar presentes. ¿Ok? O artritis. Un comentario rapidito. Ansiedad y depresión. Un par de cositas. Cuanto más ansiedad usted tenga, más necesidad tiene de magnesio. Pero adivine qué. Cuanto más ansiedad usted tiene, menos realmente está inclinado por naturaleza a entrar en una dieta alta en magnesio. Y no todos los magnesios son iguales. El primer paso que solemos hacer con gente que es tan ansiosa, que tiene ansiedad, en un tratamiento bien conservador, vendría a ser empezar con magnesio. Evidentemente, la persona puede estar en medicamentos antidepresivos y ahí ya es totalmente un nuevo libro para abrir. Yo conozco un hombre que lleva cuatro o cinco años con tratamiento antidepresivo. Sin embargo, cuando yo le pregunté, me dijo que no, que él no tenía tratamiento antidepresivo. Él estaba convencidísimo, porque su doctor se lo había dicho de esa manera, que lo que él se estaba tomando a las noches era pastillas para dormir, porque él tenía problemas para dormir. Entonces, él tenía un comprimido que era para dormir. Y él estaba convencido, él fue el doctor de hecho, doctor, no puedo dormir. Entonces, el doctor le dio esto. Cuando él me mandó las diferentes composiciones de este medicamento, todos ellos eran antidepresivos. Todos ellos, de una u otra manera. De hecho, una combinación de ellos. ¿Adivinen cuál es el efecto secundario de muchos de esos? Te das sueño. Fíjense, a alguien, a un doctor inteligentísimo, se le ocurrió recetar a una persona que no estaba deprimida, que solo no podía dormir, que no estaba deprimida, se le ocurrió recetarle antidepresivos. La opción principal del antidepresivo es para tratar la depresión. Pero el efecto secundario es que te das sueño. Así que, no sé con qué clarividencia se le ocurrió recetarle antidepresivos. Una vez que una persona está con cuatro años con antidepresivos, ¿saben lo difícil que es salir de ese medicamento después de cuatro años? bien complicado, bien, bien complicado. Asma y los niños. Un niño asmático. Lo primero, haga el curso Boutenco tanto para usted como para el niño. El curso Boutenco es el que hablamos ayer acerca de la respiración. Es un curso registrado en Australia, Estados Unidos, perdón, Australia, Inglaterra, Rusia, hay un número de países que lo tienen ya registrado como parte del protocolo del asma. Enseñar al niño cómo respirar cuando el niño está ansioso, cuando el niño está a punto de entrar en el ataque de asma, es cuando el Boutenco es más efectivo. Si ya el niño ya está desencadenado en el ataque de asma, es más difícil. Pero reconocer que viene el ataque de asma y empezar los ejercicios de Boutenco que el niño ya conozca, es extremadamente beneficioso. Porque si no, vamos a tener que estar usando la pafa y en realidad al ser corticoesteroides, ¿cómo lo llamáis? Ok, corticoides. Desintegran la... Es un desintegrador de proteína, entonces debilita los tejidos. Debilita los tejidos internos alrededor de la lengua, etcétera, los bronquios en el largo uso. La otra cosita, sobre todo si es niño, sobre todo si es niño, es más fácil introducirlo cuanto antes posible, es reducir ciertos alimentos que producen mucosidad. Entre ellos, el gluten y la lactosa. El gluten, la lactosa, el azúcar y el chocolate son, por ejemplo, un número entre otros, pero los más grandes, digamos, de elementos que producen mucosidad. Entonces, al mismo tiempo de los ejercicios butenco, al mismo tiempo de todavía mantener la medicación por el por si acaso, introduzcan un cambio en la alimentación. Ok, si tiene problemas de vértebras, tiene que visitar a un quiropráctico o un masajista. Yo soy nutricionista medicinal. Como decía, hay algunas que hay algunas preguntas que no puedo contestar por el tiempo y porque carezco de un montón de información. Por eso, les invito a visitar nuestra website. Pondremos más tarjetas de visita en unos minutos sobre el piano. Para dormir, un consejo de dormir, bueno, tenemos por ejemplo un baño de agua caliente, pero el magnesio media hora antes de dormir funciona muy bien. El magnesio media hora antes de dormir. Si usted, por ejemplo, pero claro, no todos los magnesios son los mismos. Ok, tiene que coger un magnesio que no tenga añadido en esa fórmula de magnesio el complejo vitamínico B. Porque hay magnesios que tienen añadido el complejo vitamínico B. porque el complejo vitamínico B también ayuda al sistema nervioso. Pero, si tú te lo tomas a la noche, las dos cosas juntas va a estar más despierto porque el complejo vitamínico B le da calma pero energía al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de magnesio que viene con el complejo vitamínico B hay que tomarlo a las mañanas o durante el día y no más allá de las 3 de la tarde. Pero, si tú simplemente tomas magnesio cualquier tipo de magnesio que sirva para relajar los músculos no para relajar sus intestinos porque los hay también media hora antes se toma una ducha o un baño caliente y se toma una manzanilla etc. Es algo conservador que no necesita medicamentos. Primero, tratemos de esa manera. Habríamos hablado de la vitamina B12 ¿qué tipo de vitamina B12 para suplementar? Metal o metal cobalamina ¿ok? Metal cobalamina si quieres suplementar con vitamina B12 ¿ok? ¿ok? Bebés que nacen con diabetes de tipo 1 en otras palabras bebés que nacen y ya no pueden generar generar insulina ¿ok? Estos bebés van a ser insulina dependientes porque no generan insulina y porque en un principio el bebé necesita la leche y la leche tiene la lactosa y la lactosa es glucosa. Como adultos hay personas que viven inmersos en una dieta ketogénica que tienen diabetes de tipo 1 son bien bien rigurosos porque no se pueden salir de la dieta ketogénica para nada ¿qué es la dieta ketogénica? no es mía la dieta ketogénica es simplemente una dieta en la cual no hay nada de glucosa y la persona está usando cuerpos ketones para conseguir energía lo que habíamos hablado de los cuerpos ketones en las otras conversaciones entonces recuerde que cada célula humana puede utilizar como combustible tanto la glucosa como los cuerpos ketones evidentemente si usa la glucosa necesita insulina esa persona de diabetes tipo 1 no tiene insulina o bien se inyecta insulina para poder consumir esa glucosa y utilizarla como energía o como digo hay ejemplos de personas que consiguen vivir sin insulina pero tienen que ser muy muy rigurosos y la dieta ketogénica es muy 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 aburridísima y no se pueden salir de ella porque en el momento que se salgan de ella significa que su glucosa ha subido y necesitan insulina para bajarla ok y vamos a concluir con esta imagínese que usted tiene cálculos en la vesícula le voy a decir lo que no hacer o al menos lo que yo no recomiendo google lo recomienda pero yo no lo recomiendo que no hacer hacer la dieta de desintensificación de la vesícula la que toma jugo de manzana por 3, 4, 5 días y luego toma una taza de aceite con una taza de limón ¿cuántos de ustedes han escuchado algo así? ok yo no la recomiendo y no la recomiendo por un número de cosas ok pero les voy a decir una en particular por el tiempo más que nada por el tiempo hay gente que le han quitado la vesícula que no tiene vesícula y han hecho esa desintensificación de la vesícula con 3 días el zumo de manzana y luego 3 o 4 días una rutina y luego el aceite se tumban de un lado etcétera y adivinen que sale al día siguiente piedras pero no tienen vesícula en realidad estamos hablando de otra cosa lo que está saliendo ok y mi experiencia es lo siguiente tengo pacientes que tienen un historial de hacer ese tipo de limpieza cada 3 o 4 meses y cada 3 o 4 meses sacan lo que ellos dicen como 100 o 200 piedras cada 3 o 4 meses tú sabes el tipo de vesícula que tú tienes que tener para almacenar 100 100 100 100 y 100 en realidad se produce una reacción química entre el aceite el limón y muchos de los de las segregaciones pancreáticas y hepáticas es por eso que si usted sigue por 3 años haciéndolas algún día voy a acabar sin que no tenga ningún tipo de vesícula o alternativamente puede seguir haciendo y construirse una casa con ellas porque van a seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo ¿entiendes? tengo ecografías de personas que me han mostrado la ecografía antes de hacer la cura de la vesícula antes o lo que se llama la cura de la vesícula y una ecografía después de la cura después de diferentes piedras de diferentes colores de diferentes medidas etcétera haber salido adivinen usted pone la ecografía del antes y la ecografía del después y es la misma exactamente la misma de hecho había recuerda tengo en la mente cuatro cuatro piedras así parecían como cuadraditas cuatro piedras así cuadraditas las cuatro estaban ahí y las cuatro estaban en el otro más cuatro en ambas yo les digo lo que yo no recomiendo ahora bien usted es libre de hacer lo que a usted le dé la gana por supuesto pero yo personalmente no lo recomiendo ok creo que hay otras maneras de actuar en ese sentido ok bien y como y como han visto me acabo de callar cuando digo hay otras maneras de actuar en ese sentido porque si yo ahora a mí se me ocurre decir que otras cositas yo haría si tuviera piedras en la vesícula en dos minutos no es suficiente información y me expongo a que usted vaya a coger a donde vienes manzanas traigo les doy muchas muchas gracias por su atención alrededor de todos estos programas estas conversaciones y les deseo salud les deseo que Dios les bendiga mucho muchas gracias muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.